muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo capítulo de f1 manager 2023 capítulo 9 en el que corremos en los circuitos de suzuka y de catar dos grandes premios muy muy complicados en asia y la verdad es que han sido un auténtico reto y bastante complicados de correr pero hemos visto cierto progreso en el mono plaza cierto progreso en el coche así que bueno espero que os guste el vídeo que le deis un buen like y que os suscribáis al canal para más contenido así chavales la verdad es que me encanta este videojuego de f1 manager de verdad que siento muchísima pasión por el videojuego y espero contagiar esa pasión con mi gameplay lo dicho vamos a ver qué tal ha ido esta carrera así que le damos a la intro por supuesto no olvidéis que podéis comprar vuestros videojuegos más baratos en instant gaming y de paso apoyar económicamente al canal si en videojuegos quiere ahorrar en instant gaming deberás comprar nenes tenéis el enlace de instant gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestros videojuegos más baratos y apoyarme bien nenes pues ya estamos aquí listos para afrontar la fase de clasificación del gran premio de suzuka así que vamos a ver qué tal va es un gran premio en el que teóricamente deberíamos de no ir tan mal ya que realmente se pide velocidad punta para afrontar este gran premio y la verdad es que es más o menos un poquito de curva lenta así que vamos a ver qué tal va bien os digo se viene probablemente nueva caja de cambios para piastri vale así que en cuanto termine el gran premio tendremos que pedir otra bueno nane afrontamos la cual y vale a ver pone que llueve pone que llueve efectivamente llueve con lo cual hay que salir ya ya hay que salir salimos ya como veis de hecho hamilton justo está ahí está aquí venga vamos a ver piastri y norris venga vamos a poner las cámaras de ambos vale hay hay suficiente suficiente margen no venga vamos a ver venga vamos a ver cuidado cuidado ahí pone que en tres minutos lluvia o sea lo que no se haga ya no se podrá salir noto como cierto granulado en la pantalla por lo menos en el f1 manager no lo noto así con otros videojuegos videojuegos pero en este le noto lo dicho creo que hay que corregir el videojuego con parche por cierto valentino 4 31 5 bueno ya no es parcial morado tranquilos que no de hecho como el primer sector ha sido bueno no ha sido mal para no ha sido malo para el coche en velocidad punta aquí tampoco va a ir mal creo creo que en este sobre todo de sex sector no va a ir mal bueno vamos a ver aquí viene menos este sector es de punta como veis y vamos bastante bastante bien le mantenemos al mercedes hamilton creo que ha sido como veis segundo sector morado 37 8 37 6 aquí él ha metido una buena tunda y bueno y ahora a correr no venga a correr ahí tercer sector aquí perfecto piastri primero bueno bueno no puede ser no puede ser la verdad es que no me lo creo vale los dos coches en q2 pues hemos cumplido el objetivo del patrocinador es muy bien objetivo cumplido y más dinerito extra que va a venir fenomenal para cambiar la caja de cambio de piastri venga esto esto no va a remitir esto no va a remitir de hecho como veis va a ver va a ver poco grip ahora sí pero ahora pone que creo que no que va a llover va a llover en tres minutos así que es que aprovechen para salir efectivamente porque va a llover ya va a llover ya veis va a llover ya no va a haber tiempo para mejorar el nuevo el tiempo porque como veis está seco pero hay lluvia hay algo de lluvia es muy difícil no no se puede mejorar efectivamente a ver que han sido lo eliminado todo esto han sido sardian los alfa tauri y los alfa romeo como era de esperar bien segunda ronda salimos con intermedio mucho ojo no sé cómo va a ir en hemos hecho muy bien hemos hecho muy bien en salir momento perfecto vale yo diría que podría ser en aquí no sé si está aquí perfecto momento perfecto para salir en aquí y ahora aquí vale yo creo que yo creo que hemos adoptado una buena decisión vale yo creo que bien 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 y ahora cuidado cuidado que se ha salido el alpín vale vamos a ver los parciales vamos a preparar en el día a ver cómo va como ha ido lo de la tele la verdad es que interesante tiene tiene cositas interesantes lo que es este videojuego está muy bien hecho a mí personalmente me chifla de verdad vale como veis esto es todo lo que puede dar el coche no va a poder nada vale primero 32 8 y 33 33 vaya número luego a ver donde ha habido ha habido algo bandera roja que ha pasado que ha pasado ahí ala ala lancer troll claro que sí en vaya vaya porra menuda jajaja eso va a ir a meme tío eso va a ir a meme si vamos a tener que ir con esto ala tú jajaja vale vamos a ver a ver qué hay ahora bueno esto esto va a ser venga vamos a ver esto va a ser así no todo el rato sí 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 esto esto no tiene viso de mejorar nene vamos a tener 3 con 78 milímetros como veis no va a cambiar la situación no va a cambiar la situación para nada vale sale pere salimos nosotros vamos a salir piastri también perfecto hemos salido en un momento perfectísimo nene venga vamos a ver muy bien venga a ver si esta vez no hay más accidentes por dios no se ve nada no se ve absolutamente nada no se ve absolutamente nada o solo o solo marcarot los cuatro primer no lo sé no lo sé chico no lo sé no lo sé vale primer tiempo empleado lógicamente ha empleado respecto al primer tiempo de antes dios mío dios mío vaya locura pilotar aquí yo no sé cómo han conseguido yo no sé cómo estarán haciendo tiempo lo dicho quiero creer que los otros pilotos han podido hacer tiempo con la pista todavía más chica pero bueno a día de hoy en septiembre alergia pero bueno ahí vamos y está húmeda no le vamos a ver cómo lleva no 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 mejora lo mejor a él vale ahora piastri no me lo tenía veis por no salir en el momento correcto estrol nada estrol bueno por lo menos hemos conseguido el objetivo que era llegar a la cuda pero bueno bien el troll esperemos que después de esas tortas haya podido no reponer demasiado vale bueno hacer un sting así está bien también y este sting también lo que pasa es que le voy a poner que entre una vuelta más tarde y si lo hago así más está bien y ahora vamos a poner en esto muy agresivo y esto muy agresivo bien y ahora vamos a ver hay perfecto vale pues vamos al lío no he guardado porque como ya os digo tengo miedo de que todavía se hay un bloqueo para las 53 como todavía está en mi juego regular 5, 4, 3, 2, 1, vámonos ya vamos espérate porque quiero ponerle esto quiero ponerle la estrategia fuerte adelante mucho y aquí perfecto 11 no ríen si claro bueno el que está fuera de posiciones está claro que el williams no el williams de álbum yo diría que está fuera de posición pero bueno vale no rí no rí el pobre está ahí venga tírate en esa curva no sabía que no esta curva esa curva es muy puñetera tío os lo digo ya piastri 12 oye está muy bien también piastri pero le voy a ordenar que no ataque al compañero vale que esté más vamos a ordenarle ahí vale y que conserve un poco y conserva también está muy lejos no está muy lejos vamos a ponerle ahí vale y su no da ahí detrás incordiando tú venga que le ha pasado a piastri alguien alguien me explica qué ha pasado ahí vale drs activado pero no tenemos drs lógicamente no hay drs voy a pedir como va un poquito lejos norris que se centre en ir con un buen ritmo y que no sea tan agresivo vale que no sea tan agresivo que vaya a por su buen ritmo para que vaya a tener un buen ritmo también un kilo y un kilo perfecto vale bien nene venga vamos a ver si podemos arrimarnos al ja porque el ja no daría puntos el ja nos da puntos si nos arrimamos puede ser que tengamos puntos y ahora a ver cuidado que está en momento clave está momento clave porque ahora viene drs y yo le voy a dar drs venga vamos a darle el airs todo tírale con todo ahí ahí estamos vale bien perfecto ahora ve con ritmo ve con ritmo porque igual te arrimas ostras los mercedes están ahí tú los mercedes están ahí eh cuidado cuidado que está ahí mercedes vale lo que me da miedo es tener a sargent ahí tener a sargent ahí no es de recibo vale ahora me preocupa y ahora me preocupa piastri piastri también me preocupa que lo veo ahí lo veo ahí tratando de adelantar vale de hecho le voy a ordenar que use le voy a ordenar a ver no vamos 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 a decirle que que se mantenga vale se mantenga es que necesita como más lo veo con poca confianza al chaval aunque tenga la moral alta pero lo veo como que necesita coger más seguridad pero es un buen piloto me gusta mucho eh me gusta mucho es verdad que me gustaría tener mejores pilotos si pudiese pero venga aquí aquí vamos a darle fuerte venga vamos de agresivo 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 ahí 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 perfecto bien vale ahora vamos a ver yo diría que incluso le diese un poco más de agresividad a este tema bien y ahora vamos a tener vamos a tener una oportunidad ahora eh lo digo ya pero te espérate vale vale todavía no vamos a esperar eh vamos a esperar que ahora y aquí estamos venga pégale fuerte ahí estamos vale ahora corre 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 venga corre amigo vale ahora carga un poquito la batería la batería está bien que la cargue y ya la ha cargado bien y ahora tú pégale fuerte vale bien vale ahora boxes bien implementar y corre 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 pero vamos corre como a un gamo corre pero como como un hdp no 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 vale que ha pasado que mala parada por favor que mala parada por dios vale vale venga uy espérate no no vayas tan rápido amigo vale lo que me preocupa esto ya me preocupa esto ya me preocupa vale vamos a ver sarjan lo peor es que tenemos que cargar la batería porque no tenemos batería no hay batería vale ufff como va eh va como una bala va muy rápido tío va muy rápido va muy rápido va muy rápido olvídate de sarjan vale 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 vamos a ver nene espérate eh Norris defiéndete corre 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 ve olvídate del colega olvídate del troll que viene ahí atrás madre mía madre mía como va Va muy rápido Uf, vaya cámara Vaya cámara Vale, y ahí tenemos Nos podrían empujar un poquito, ¿no? La verdad es que nos podrían empujar un poquitín Venga, bien Y ahora Centrarse y baja, no Está en tierra de nadie Ah, Stroll en tierra de nadie O sea, Norris se entierra de nadie Stroll ¿Dónde va, amigo? Venga, amigo Norris Es que vamos muy lejos, ¿eh? Vamos muy lejos Y Astrid ahí Es baja y ritmo Es que no tiene otro No le queda otra Pero más o menos esa es la posición O sea, las posiciones hemos subido un poquito O sea, ya no somos tan malos Como veis Ya vamos mejorando lentamente Pero mejorando Como veis Como veis estamos ahí Vale, estamos ahí Vale Intervalo de parada Perfecto Corre ahí, amigo Vale, tú corre ahí Vamos a ir a correr Vale, bien Perfecto, óptima Bien Esperemos que no haya una cagada Por favor Equipo McLaren Equipo McLaren Por favor No me defraudeis Espérate que Piastri Todavía va muy lejos Vale Perfecto Venga, hombre Buena parada esta vez Vale, ahora Esta vuelta Sí 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 Vale Perfecto Bien Venga, ahora Va bastante bien De ritmo Venga, no Riz Guade De hecho Joder, tío Va demasiado rápido El colega Te vamos a conservar un poco Venga Venga, vamos a ver Es que ya Ya estamos así En esta tesitura ¿No? Sí Lo sé, amigo Bien Bien Piastri Bien Bien ¿Cómo va? ¿Cómo se ha ido de su nota? Bien Vale, ahora aquí Perfecto Bien Y ahora Oye Que hay posibilidad De coger a Russell ¿Eh? Puede ser ¿Eh? Puede ser Vale Pues vamos a observar Esta puerta Porque la verdad Es que puede ir a por Russell Veo serias posibilidades De llegar hasta Russell La lástima Es que no lleguemos Hasta Sgt Que eso sí que sería Un pelotazo Vale Eso sería un auténtico Pelotazo Pero bueno Ah, y zona de DRS Para el Alpha Hubiese sido Una maravilla también Pero veis Más o menos Venga vamos Déjate adelantar Amigo Ahí estamos Veis Estamos ahí Es que no No llega No llega No llega Por poco Bueno O si llega Si llega Puede ser Que llegue Vale No llega No llega Vale Cuidado Venga vamos Aquí empieza Venga Vamos a ver Aunque sea Por la Por la posición 11 Yo con esto Me conformo Venga Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Vale Venga vamos a darlo todo A correr Venga vamos Zona de DRS Zona de DRS Vamos 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 ahí Por el Mercedes Ole ahí Vamos ahí Corre Y corre Porque bueno Ya no va a poder ir A por Sanyam Ya Ya está Ya A correr Vale Bueno Por lo menos Nos hemos dado El lujo De superar A un Mercedes Cuidado 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 Bueno Y ya está Ya Seguimos Seguimos Con el campeonato Igual Bien Vale Ahora vamos a ver Como andamos De pieza Y de Tren de potencia Vamos a ver Alerón delantero Sustituir Vale Cambiar Espérate Hay un coche Que necesita Un alerón Necesitamos Vale 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 Ahora A ver Eh Gestión ¿Veis? Efectivamente Vale Estos son los fabricantes Pero yo quiero Una caja De cambio Ahí va Sí Porque no nos queda otra ¿Veis? Y mirad Y mirad La cantidad Que lleva Piastri De motores Igual O sea Terrible Terrible Delers Lleva igual De Mirad Sin embargo Norris Como lleva Tres Que a lo mejor Hay que comprarle Uno Elers Por lo menos Por ahora Nada Es que es terrible Pero bueno Es terrible Bien Vale Checo Y Max Verstappen Vale Bien Fernando Alonso Bueno Venga Vamos Vamos a ojearlo Pero no tengo pensado Contratarlo Albon Sí Albon Me quiero traer A otro piloto A lo mejor De De lo que es Espérate Vamos a ver Esto en cuanto Está Once días Vale O sea La investigación Del chasis Se va a completar Y luego De instalaciones Como vamos Renovar Por supuesto Como vamos Yo creo que bien A ver Y la fábrica La fábrica Como va Vale Va Está bastante bien Está Sin colapsar Por ahora Sin colapsar Bien Me gusta De momento Ok De momento Nada puede ir mal ¿No? Vale Yo creo que A ver De aquí Sería un detalle ¿Y esto? Ahí Sí, 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 sí Sí, sí Va a hacer falta Centro meteorológico Y Sala de junta Vale Puede estar bien Venga Ya está A ahorrar Nuevo alerón Vale El departamento De perfilado Suspensión Y ojito Que ahora El perfilado Ahora en instalaciones Perfilado Perfilado Permite ahora Tener Más ¿Dónde estaba? Personal Aquí está Equipo de perfilado ¿Veis? Permite Tener Un perfilador Más Con lo cual Vamos a aprovechar Ahora quiero aprovechar Para ojear talento Vale Quiero Teo Purcher Venga Vale Teo Purcher Sería Una buena opción Y vendría Muy bien Para el equipo Alguien joven Oh Oh Que bien Que bien Eso va a venir Muy bien Para luego Como veis Mejora De refrigeración Y de varias cosas ¿No? El desarrollo Del piloto Esto Vamos a tener Que cambiarlo Poquito a poco Bien Y ahora Claro Uff Esto también Estaría fenómeno Del viento Es que es muy caro Tío Muy caro Muy difícil Muy difícil De mejorar A ver Esto está todo Ok Sala de recuerda También sería bueno Simulador Está mal Vale Uy 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 El túnel Del viento Como está El túnel Del viento Vale Esto Cansado Sí Bueno Venga Bien Vale Vamos a ver Deberíamos tocar El desarrollo Del piloto Vamos a ver Desarrollo Del piloto Lo que peor Lleva Piaz Paso Por curva Tacto Tacto Paso Por curva Y frenado Y precisión Vale Vale Pues Yo creo Que le vamos A tocar La Tacto Ahí Vale El tacto Hay que tocando Vale Aquí Que es lo que lleva Peor Norris Precisión Adaptabilidad Si Yo creo Que Y palou A ver Palou Palou Que es lo que peor Lleva Adaptabilidad Adelantamiento Precisión Vale Si Vamos a tener Que enfocarlo Ahí Hombre Zona De invitado Y la Investigación Del chasis Si Lo se Tranquilos Tranquilos Y ahora Vamos a ver Desarrollo Ahora En Investigación Ya hemos Investigado El Proyecto Del chasis Ahora el Alerón Uy Pues Esto está Bien Equilibrado Vale Bien Vale Perfecto Lo próximo Que hay que esperar Es El El fondo Plano Creo ¿No? O el Chasis Vale Centro Turístico Perfecto Y ahora Vamos a ver Que instalaciones Están Mal Vale De momento Ninguna Bien Catar Vale Y ahora El análisis Del coche Que está Muy bien En punta Y Para Catar Al parecer Crucial Velocidad Media Pues Nos van a dar Por todos lados Nos van a dar Por Todos los lados Llegar a Q2 Pues Probablemente Llegué Bueno A ver Tío 1.800 Si Pero es que Voy a necesitar Luego Para Mantener Este Este Centro De diseño Uff Que bien Esto Esto Nos daría Vale Seguiríamos Con Cuatro Proyectos Pero Proyectos Estarían Muy bien Simulador Vale Simulador 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 De Suspensión Estaría Bien También Pero es que El departamento De perfilador Para que Quiero Más Perfiladores Tío Vale Bien Pues nada Nene No 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 le veo Yo Eh Cuidado Vale No le veo Yo Mucho Sentido Así que Nada Vamos A guardar Y ahora Nos vemos En el Nuevo Gran Premio De Qatar Vale Esto Va a Ser Toda Una Incógnita Ahora Nos Vemos Nene Unos Minutos Más Tarde Bueno Pues Ya Estamos Aquí En Luz Sahil En Qatar Y Lo Que No Sabías Chavales Es Que Este Circuito Tenía También Carrera Al Spring Así Que Solo He 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 En Entrenamiento Primero Y ahora Vamos Directamente A la Clasificación Vamos a ver Que tal nos va Bien Esto Es Una Incógnita De Circuito Nunca Lo Hemos Visto Y Por Supuesto Como Habéis Visto Antes Le así que nada a marcar tiempo en la mejor vuelta posible como veis no río apenas tiene confianza porque no ha entrenado todo hay que decirlo claro no me esperaba es que no me acordaba de que había aquí carrera al sprint vale no me acordaba esta carrera de sprint o sea que en la vida real supongo que también habrá carrera de sprint viendo viendo más bueno vale yo creo que dos minutos 23 está bien yo creo que un minutito de margen está perfecto tres minutos dos minutos y medio a salir a pista y qué bueno vamos a ver nene a ver chicos yo saldría ya justo ya venga vamos a ver qué hora perfecto vale sale piastri cuidado con esa salida fantasma bueno vamos a ver chicos venga salimos perfecto venga este circuito como ya digo no lo conozco no lo conozco para nada creo que de hecho esta es como viene estoy yendo ahí la única zona de res el resto del circuito intuyo que una ratonera porque como veis está plagado de curvas o sea supongo que para adelantar se podrá adelantar en esta primera curva y luego claro la zona de detención está ahí a esta zona en este circuito de adelantar es muy complicado aparte también tiene una escapatoria tan amplia que es muy fácil o sea aquí te vas largo fácil habrá que ver la primera semana de octubre creo que es del 6 al 8 de octubre qué tal va la fórmula 1 aquí a ver qué tal van los coches a ver qué tal van los piloto y me acepta 27 1 27 1 vale 5 milésimas más rápido no rígues que piastri oye aquí tiene que haber por cierto hablando de track limites aquí tiene que haber una de track limites increíble vale cuidado que aquí piastri ha sido levemente más rápido mucho ojo ahora lo malo de esto es que no podremos hacer más setups hasta que acabe el gran premio porque claro y con el fin no te deja mover más el coche vale 15 norris 16 piastri eliminado salvo que llegue bota muy rápido que lo dudo vale pues piastri eliminado hemos pasado de nuevo a la cuda vale llevamos ya unas cuantas carreras pasando a la cuda ojito ojito con norris la neumáticos usados porque no confío más ya no confío más así que bueno no va a llover seguimos ahí consumiendo tiempo hasta que podamos salir a marcar una vuelta hasta que podamos salir a marcar vuelto vamos a salir solo lo dicho una vuelta y a ver qué tal sale no confío en llegar más allá de la posición 14 el objetivo va a ser el 14 bien en el objetivo 14 llegaremos al 14 no creo pero bueno se intentará la cosa es que probablemente los eliminados serán los dos alfa romeo y como siempre en los dos alfa taurí y luego ya piastri como era de esperar vale pues yo creo que ya no vale ahí está norris venga uff 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 los mercedes uff los mercedes uy los mercedes esto va a ser terrible gráfico gráfico y el circuito muy 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 revirado bueno revirado no es que sea demasiado revirado pero tiene curva media rápida a media lenta perdón y eso podría ser perfectamente en plan clean aquí va a haber de tiempo anulado en la semana que viene una auténtica barbaridad 27-0 y viendo el nivel de los pilotos lo puedo decir que sí que sí que va a ser mucho tiempo invalidado vale justamente hamilton y rassen nos van a justiciar vale aparta por favor aparta por favor aparta por favor apártate por favor ahí madre mía con los mercedes menos mal que por lo menos uno de ellos se ha ido bueno ahora 21 22 23 y 4 y 5 14 14 y a lo mejor bueno no 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 podría haber sido mucho mejor vale 14 veis me lo esperaba me lo esperaba totalmente pero bueno bueno nene haré el entrenamiento 2 y luego nos vemos el vale ahora nos vemos unos minutos más tarde bueno nene pues ya estamos aquí listo para afrontar la carrera al sprint vamos a ver qué tal va esta carrera porque la verdad es que puede estar muy interesante de todas maneras duda mucho que obtengamos aquí algún punto bueno bien 2 1 vamos y ahora voy a poner apretar implementar y ahora ataque vale y piastri va a ir igual le iremos al ataque y a consumir aquí la cosa es poner poquito a consumir ya que es una carrera cortita bueno y lo que me sorprende eso era un ferrari si no así el leclerc madre mía tú bueno y aquí tenemos al has y lo dicho yo me conformo con ir con ir justamente por aquí vale con él con este momento menos con estas posiciones porque la verdad es que nos tiramos mucho más en catar nos vamos a comer los mocos bien con ellos de verdad la cosa es que luego va a venir eeuu y se supone que vamos a recibir las nuevas piezas a ver si estas piezas nuevas nos ayudan a mejorar todo lo posible vale bien bueno vamos a ver cuidado vamos a poner aquí el DRS el DRS va a estar ya habilitado en nada en nada 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 bueno vamos a correr venga seguimos corriendo son solo 19 vueltas ojito 19 vueltas que yo creo que vale esto llevan como veis llevar neumáticos medios vale los medios y aquí lo dicho como veis esto va a ser muy complicado para poder adelantar yo no veo que podamos adelantar fácilmente bien lo que me preocupa también es ver que julkenberg primero se nos está yendo se nos está yendo y bueno al menos vamos a tener DRS pero él también lo va a tener vale él también va a tener el DRS como veis tiene DRS bueno vamos a ver chicos voy a bajar la agresividad vamos a bajar la agresividad y ahora vamos a decirle como veis nos pegamos ahora de nuevo a julkenberg vamos a decirle que se centra en el ritmo y piastri si sigue agresivo vale vale pero se queda sin DRS claro porque no le he dicho no le he dicho nada eh vale unos minutos más tarde